1, 2, 3, un pasito pa'lante, María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 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 Un pasito para 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 atrás Así es María, que es calor en día, pero en el centro si te quiere que no dar Así es María, la calle es fría, que si te la pepe de seguro te va a bajar Un, dos, tres, un pasillo va a la desmaría Un, dos, tres, un pasillo va a la desmaría Un, dos, tres, un pasillo va a la desmaría Un, dos, tres, un pasillo va a la desmaría